Nuestra clase de hoy es en el Parque del Retiro de Madrid, Ruta Botánica. Hernando VII repobló el Parque del Retiro, que había sido arrasado en su mayoría por las tropas francesas durante la época en la que usaron el parque para asentar su acuartelamiento, durante la Guerra de la Independencia. Creó unos jardines de uso particular llamados el Parque del Reservado, en el que se plantaron gran diversidad de especies autóctonas y foráneas, adornados con caprichos arquitectónicos, que aunque son notables en todo el retiro, alcanzan aquí niveles sobresalientes. En estos jardines fueron declarados públicos en 1868. Ruinas de la ermita de San Isidoro. Su origen se encuentra en el siglo XI. Fue construida en Ávila bajo el nombre Ermita de San Pelayo y es de estilo románico. La casita del pescador está rodeada por un estanque en el que dicen le gustaba pescar a Fernando VII. Tanto en el exterior como en su interior, había decorados con hornacinas adornadas con bustos, así como motivos renacentistas pintados al fresco. La casa de fiestas Florida Park no es sino la antigua casa del contrabandista, otro de los caprichos construidos en 1817 por Isidro González para el reservado del retiro. En la ruta por el reservado vamos a encontrar una gran diversidad de especies vegetales, unos árboles autóctonos como la palmera canaria, el olivo, el fresno y otros ejemplares foráneos, muchos de ellos presentes en distintos jardines en Madrid, el olmo, el cedro, el lilo, el árbol del amor, el eucalipto, el álamo negro, así como la secuoya roja. ...a Francisco de Paula Martí Mora, inventor de la taquigrafía castellana. ... ... ... ... ...